Estos gritos, mira, a veces, eh. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Opa! ¡Gol! Las que son feas, ella dice que son lindas. Y las que son lindas, dice que es fea. No es que es re linda. No, las que son feísimas. Porque ya, ya son tóxicas en sí. Este pedo que tengo yo es re linda. La NEA igual, es feísima la NEA. Pero no me cae mal. Es feísima la NEA. ¡Uy! ¡Uy! ¡Kiteo! 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 ¡Yo también! ¡Uy! ¡Qué fácil! ¿Estás bien? ¿Sotas notas? Sí. Tienes que... Tienes que tener skins. Tienes que tener skins. ¡Ah! Me la avivino. ¡Omeladina! ¡Oblinqueo mal, boludo! ¡Ohh! ¡Me vení por acá! ¡Tengo de muestra! ¡Declímelo! ¡Omeladina! ¡Eroblina! ¡Que lo bling! ¡Eroblina! 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 Se tira doble Tiene doble carga Nash Bien Lo que loope Ay me encerro Pará, pará no la escucho Me dejó, me dejó No, no, te sigue No, 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 no es a mi En la que blinqueo, claro, el blinqueo mal Por eso decía ¿Qué onda, blinqueo bien o...? Imaginate Imaginate Salí, tomate la, no vengas acá Perdón, no, no No, no No, no No, no Ché, pará, ¿le quedó dos gegradores? Sí Ya te dije No, le hicieron mierda, boludo Va pará Para acá Para el garage va, más o menos Ahora, ahora va para lo que se están curando me parece No estamos por aquí Ah, vamos por aquí Esto es así, mirá ¿Vos le di la ventana? No No ¿Vamos a abrirla? No Alguien puede recorrer Están los tres ahí Están los tres ahí No, no, no No, no No, pero le dejo Al man Te colpó No, mirá el espíritu ¿No te dio paja de venir hasta acá? Eh, porque es mala, ¿no? Sí, sí, tiene pinta Ven, ven acá No 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 Ojo, me adivinó Esquina competitiva Viene 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 ¿Dónde fue? Conmigo Conmigo Me parece que tiene la del caballero Ay, coño Perdón, perdón No, no ¿Qué sale? ¿Tío va a abrir un copo? ¿Cómo que va a abrir un copo? ¡No! ¡Estoy mudeado! ¡Ey! ¡Uy! ¡Pará! ¡Che! ¡Me trabó el palito! ¡No! ¡Está re enojada! ¡Muy enojada! ¡Me toque el palito! ¡No! ¡No vi las puertas! ¿Está abierto? ¡A bueno! ¡A bueno! ¡Abrí! ¡Abrí! ¿Eh? ¡No boludo! ¡Tiré un palito chungo y le acerté! ¡Casi ya me quedo pegado en ese palé! ¿La puerta de pelas? ¡Sí, sí! ¡Me voy yo! ¡Está bien yo también! ¿Qué hace BMK? ¡Feliz año! ¡Porque sí, no! ¡Tá砂! ¡ customers! ¡Sno aquí también! ¡Abrí! ¡ray! ¡Joder de otro! ¡Sono aquí! ¡Bus!